Muchas gracias y gracias por tenerme acá. Antes de empezar, aquí tengo unos legos, para que les guste legos. Siéntanse libres, venía a recoger unos legos. Aquí también tengo stickers y eso. Así que, pues, siéntanse libres. Como pueden ver, me gustan los stickers. Así que, pues, por ahí les dejo. Bueno, la charla de hoy es un poquito controversial y creo que, antes de empezar, no sé si se ve la pantalla. Ah, sí, listo. Antes de hacer cualquier tipo de presentación, quiero hacer esta advertencia. Mi charla puede que genere ciertos tipos de traumas, donde ahora quieran regresar a sus trabajos y empezar a implementar superclusters o vayan a querer implementar supermultitenancy. Puede que empiecen a repensar la forma en que hacen infraestructura. Así que no me hago responsable por eso. Así que no me ocupen después y le digan a sus empleadores. No, es que Ángel me dijo otra cosa. Pero lo que sí les puedo dejar saber es que es un camino que está empezando a sentirse mucho más latente. Es un tema que me apasiona muchísimo. Por eso es que se lo traigo hoy aquí. Y en mi pensamiento va a ser probablemente el futuro de infraestructura. Una infraestructura más distribuida, más lo que llamamos distribuida, que es todo el concepto del cual estamos hablando de Kubernetes y de CNCF. ¿Listo? Ahora sí. Bueno, como dijo Pedro, mi nombre es Ángel Ramírez. Soy CEO de Cuenby. Cuenby es una compañía que ha estado, sorprendentemente, nadie, no muchos los conocen, pero desde el 2019 estamos envueltos en la CNCF. Somos una compañía que son training partners y somos también proveedores de servicios. Ayudamos a compañías a adoptar tecnología relativa de la nube. También somos muy apasionados por el open source y por la comunidad. Como pueden ver, estamos acá. Soy embajador de la CNCF. Aquí representando también la CNCF. Pues, unas cuantas certificaciones ahí que son importantes. Pero lo más importante de este slide, que es lo que quiero que se lleven, es que yo adoro la comunidad. Es algo por la cual vivo. Como estaba diciendo Víctor en la mañana, soy un producto de ella. Todo lo que hoy puedan ver de mí y futuramente puedan conocer de mí, es porque lo he aprendido, lo he vivido y lo he tomado también de la comunidad. Por eso es que me gusta también retornar lo que he aprendido para aquellos que quieran empezar también ese camino. Y por ahí pueden ver que hemos estado en diferentes lugares. I love this picture. Esa fue una oportunidad que tuvimos en el CubeCon de reunirnos. Prácticamente tenemos más de 20 y algo de latinoamericanos que estuvimos en Chicago compartiendo. Es una experiencia muy, muy bonita. Y es algo de lo que estoy muy orgulloso. Listo. Bueno, yo creo que ya eso es suficiente de mí. Ustedes no quieren saber tanto de mí, sino saber de qué voy a hablar de infraestructura. Una pregunta. ¿Cuántos aquí trabajan en infraestructura como tal? Tenemos unos cuantos nerds. Listo. Eso está interesante porque de aquí viene la parte interesante. Otra pregunta. ¿Cuántos ya han hecho infraestructuras basadas en Kubernetes? Listo. Ahí está. Ahora, la pregunta es, ¿por qué superclusters? A mí me gusta hacer estas sesiones interactivas. Así que pues siéntase libre de interrumpirme en cualquier momento porque también voy a hacer preguntas. ¿Quién tienen ustedes por un supercluster? ¿Quién es el valiente de darme su concepto de supercluster? ¿Qué creen que es un supercluster? ¿Qué creen que es un supercluster? Bien. Eso es un buen. Para sumarizarlo, tiene que tener resiliencia, tiene que ser redundante y algo importante, tiene que ser escalable. O sea, es un supercluster. Debería poder estirarse lo más que pueda según la necesidad que vamos teniendo. Para ello, vamos a hacer un pequeño juego. Encontremos la diferencia. ¿Dónde está Waldo? Vamos a encontrarlo. ¿Qué de ustedes creen que hay de diferente entre lo que le llamamos un clúster tradicional a un superclúster? ¿Quién ve alguna diferencia ahí? Las imágenes son completamente diferentes, pero en el concepto hay una diferencia en el concepto muy importante. Puede ser el número de control planes, ¿ok? Vas por ahí bien, pero ¿qué faltaría en el control plane? Usualmente en Kubernetes tenemos un control plane, que es un conjunto de nodos, ¿cierto? Que trabajan con el API server. Y tenemos otro conjunto de nodos que le llamamos el data plane, que es donde desplegamos las aplicaciones, ¿cierto? Creo que en ambos tienen el mismo concepto, pero hay un gran concepto y vas por la parte correcta. Vamos a hablar por qué, cuál es la diferencia realmente que hay acá. Y para ello tenemos que hacer este tipo de diagramas, ¿ok? Tenemos que en este lado tenemos un clúster de producción, que consta de un control plane con sus nodos, y también tenemos varios nodos, digamos, anexados al control plane. La gran diferencia que podemos apreciar aquí, que no estaba en la primera diapositiva, es que cuando queremos hacer clúster tradicional y queremos escalar, a lo que estaba diciendo Casey, tenemos que crear más clústers. Y seguimos creando clústers. Seguimos creando control planes. ¿Necesitamos tantos control planes? Esa es la pregunta real. ¿Necesitamos tantos control planes? ¿Cuántas API server necesitamos para poder tener una escalabilidad? Y ahí es donde viene la parte, pues aquí podemos hablar de manejos, por supuesto, porque si tenemos n clústeres, son n clústeres que estamos trabajando, que estamos manteniendo, pero no solamente eso, también estamos hablando de que son n API server que tenemos que manejar. Entonces, aquí es donde viene la complejidad que se empieza a hacer de que, bueno, hay compañías que dicen, no, yo tengo 50 clústeres de producción en mi compañía. Eso son 50 clústeres que tienes que manejar. Y ahí es donde está, digamos, una de las complejidades que por eso es que, como estaban diciendo en la mañana, hay algunos que dicen, hoy, Kubernetes es muy complicado, es muy difícil. No es difícil. Realmente Kubernetes no lo es. Nosotros lo complicamos. ¿No? Y la otra parte es costos. ¿Por qué hablo de costos? Es porque si tenemos producción, usualmente tenemos que tener otro ambiente más, ¿no? Al menos tener un ambiente de desarrollo, hopefully, un ambiente de staging, donde podamos probar ante demandada producción. Entonces, si tenemos que replicar todos esos clústeres, vamos a terminar teniendo costos muy altos. Porque, pues, por lo menos desarrollo puede que sea un clúster pequeño. Digamos que si tenemos un clúster de producción, y estamos hablando de datos reales, una compañía puede tener 40 clústers de producción. Una compañía que está recibiendo bastante tráfico, que tiene bastantes microservicios. Desarrollo, digamos, que puede ser un clúster de 10. Pero staging debería ser lo más cercano a producción posible, ¿cierto? Entonces, pues, si tenemos 40, pongámosle por ahí unos 20, 30. Pues, ya se pueden imaginar ese bill que van a recibir, ¿no? Es bastante excesivo. Ahí es donde viene la idea de que realmente, ¿por qué necesitamos superclusters? Entonces, ese es el guardo que estábamos buscando en la diapositiva anterior. Ahora, aquí es donde viene la parte de por qué me uno a lo que dijo a Ramiro en la mañana, ¿por qué yo amo Kubernetes? Porque Kubernetes me da la posibilidad de cambiar mi mentalidad. Y aquí es donde, pues, cuando trato de enseñar Kubernetes al principio, me enfoco en que Kubernetes fue un cambio de paradigma completamente. Siempre hemos pensado en que tenemos muchos servidores, tenemos que conectar esto que son producción, tenemos que conectar esto que son desarrollo, y tenemos muchísimos servidores que estamos manejando. Un flip gigante. Pero realmente Kubernetes nos cambia esa mentalidad y nos dice, no, a partir de ahora piensen en recursos. Ustedes tienen recursos. Da igual dónde está desplegado. Cuando desplegamos un pod en Kubernetes, ¿alguno se piensa o se pregunta en qué nodo está? No. Ustedes dicen, ¿quiere un pod? Y se lanza. Esa es la mentalidad que tenemos que cambiar cuando estamos usando Kubernetes. Completamente cambia el paradigma. Simplemente lanza tus aplicaciones y él se va a encargar de ponerlo en el mejor lugar, en el correcto lugar que va y con la mejor disposición. Entonces, con ese pensamiento, que por eso es que le llamo el héroe, ¿por qué no pensamos un poquito más en Kubernetes y decimos, realmente no necesito a clúster por ambiente, sino necesito tener un flip de recursos lo suficientemente escalable, lo suficientemente flexible y resiliente para desplegar mis aplicaciones? Y ahí es donde viene el concepto de supercluster. Ahora, esto vendría siendo lo que yo llamaría lo más básico en supercluster. Aquí hay unos cuantos conceptos, así que, por favor, si hay alguna pregunta, me detienen, porque es importante que entiendan esto. En este diagrama podemos ver un supercluster, pero ya entrando en detalles. ¿Cómo yo conectaría un supercluster? Porque la primera pregunta que me van a decir es, sí, Ángel, perfecto, me encanta el concepto de supercluster, chévere. Pero, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo empezamos? Cuando hablamos de supercluster, estamos hablando de que los dos nodos pueden estar donde quiera. Podemos tener nodos en AWS, en Azure, en Google Cloud, en mi escritorio, un Raspberry Pi, y esa es la idea. Entonces, tenemos que empezar a utilizar herramientas que realmente nos permitan hacer ese trabajo. Y aquí es donde podemos describir, como pueden ver en el listado, que Kubernetes cumple con casi todos esos elementos. Primero es, ¿qué es lo que hace un namespace de Kubernetes? Nos permite hacer una isolación de los recursos. Si tenemos un namespace A, un namespace B, esos dos recursos están completamente isolados. No realmente, pero vamos a decirle que están isolados, después entramos en temas de seguridad. Pero técnicamente están isolados. No va a afectar uno al otro. Entonces, lo que tenemos que asegurar más bien es, ¿cómo conectamos los recursos? O sea, nuestros nodos de manera segura, para poder extenderlos. ¿Listo? Y ahí vienen los conceptos, perdón. Ahí vienen los conceptos de R-back, para poder asegurar nuestros excesos. Ahí vienen lo que son los network policies, que espero que todos estén usando. Espero que eso sea un sí. Tenemos las antiafinidades, las tolerancias, que nos permiten, de cierta manera, saber cómo desplegar una aplicación en un lado o en el otro. Que aquí viene siendo, introduciendo poco a poco, el concepto de multi-tenancy. Que nos permite tener diferentes tenants en nuestros recursos, dispersarlos de una manera más eficiente. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cómo yo podría utilizar el antiafinity para multi-tenancy? ¿Alguien tiene una idea? ¿Quién quiere darme? Sé que alguien tiene por ahí. Correcto. Exactamente. O sea, a veces cuando estamos hablando de conceptos como multi-tenancy, vemos proyectos como, ahorita lo podemos ver como Kamagi o Big Cluster, pensamos que son cosas extremadamente difíciles de hacer. Y realmente Kubernetes por sí mismo lo puedes hacer a mano. Después le voy a mostrar proyectos que lo puedes hacer mucho más fácil, pero aprendamos el concepto primero. Multi-tenancy no es nada más y nada menos que yo pueda dedicar unos recursos específicos a diferentes tenants y aplicar reglas alrededor de ellos. Que es lo que acaba de decir David. Entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Simplemente decimos, listo. Digamos que nuestro nodo 1 es de un tenant. ¿Cierto? Aplicamos los labels de Kubernetes que ya vienen embebidos. Y a través de antiafinity y tolerancia podemos decir, todos los despliegue que vengan con este label, pongámonos en ese nodo. Y de cierta manera ya estamos haciendo el mismo efecto que estábamos haciendo antiguamente. Lo único que lo estamos haciendo ahora es más automático. Y lo estamos haciendo declarativo. Todos los beneficios que nos trae Kubernetes. ¿Cierto? Y pues también podemos traer ya RBAC para poderlos, digamos, definir los accesos. O sea, solamente puede aquella persona que tiene el service account A entrar a los post del namespace del tenant A. Y así sucesivamente. También podemos hacer lo mismo con los network policies. Sabemos que, hey, si tenemos un tenant y es un namespace A, solamente los recursos que pertenezcan a ese tenant se pueden ver entre sí y no tienen por qué tocarse en los otros namespaces. Y literalmente hicimos el mismo efecto que haríamos si lo hiciéramos con recursos separados. Por ejemplo, producción para un lado y desarrollo para el otro. Y así es como el mismo principio que utiliza todos estos proyectos que van a ver de multi-tenancy. Todos estos proyectos que están ahí como Kamagi y Big Cluster. Usan exactamente la misma mentalidad, la misma teoría. Simplemente pues ya dicen un producto que tú lo puedes usar mucho más fácil. ¿Listo? Entonces, técnicamente esto es uno de los temas que quería tocar antes de entrar un poquito más en proyectos como TAC que usaríamos para hacerlo un poco más chévere. Listo. Aquí hay un último dato que lo voy a dejar para final, pero que quiero que lo tengamos presente. La WG0, que ustedes están viendo acá, eso es, estoy haciendo una referencia a WireGuard, que pues nos permitiría establecer conexiones seguras. ¿Por qué lo voy a dejar para final, pero lo voy a dejar como un abrebocas, es cómo resolvemos el tema, si vamos a hablar de computación distribuida, de que pues tengo una computadora acá, un servidor acá, y tengo otro en Amazon, y tengo otro en otro lugar, ¿cómo nos conectamos seguro? Porque pues tampoco queremos crear un sistema distribuido de cómputo, y que pues al final cualquiera puede entrar y hacer cualquier cosa ahí. Entonces, ahí es donde establecemos conexiones seguras. Como por ejemplo en este caso podemos hacerlo a través de WireGuard, que lo vamos a dejar un momentico para al final para hablar de ello. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Comentario. ¿Listo? Listo. Aquí viene ya la ciencia de rescate. ¿Por qué le digo que viene el rescate? Porque pues, si antes hacíamos todo manual, utilizando servidores y paquetes, ahora aquí tenemos la CNCF, el landscape, que estuvimos viendo en la mañana, donde nos permite utilizar ciertos proyectos que nos va a dar una especie de facilidad en desarrollar todas estas cosas que hemos estado hablando, que al final podemos hacer también con Kubernetes. Uno de esos proyectos, voy a pasarme este al final, es Cilium. O sea, si yo quisiera empezar un supercluster, ahora mismo, desde cero, pues yo empezaría utilizando el C&I de Cilium. ¿Por qué? Porque hay muchos C&I, pero ¿por qué empezaría con Cilium? Es porque Cilium ya trae una de las ventajas que me haría falta, desde mi punto de vista, para poder establecer conexiones seguras, y es que ya viene embebido con el EVPF, que viene siendo ya un filter paquetes utilizando el kernel, y nos permite también, dos, darle una mejora a las políticas que vienen nativas de Kubernetes, porque Cilium también tiene sus políticas de networking, y también me trae otro beneficio, que les voy a mostrar un momentico cuando les muestro el demo, que es BGP. ¿Por qué BGP? Para los que están aquí, que son nerds de infra, ¿cuántos han tenido que lidiar con BGP? Ok, uno, dos, listo. No es nada divertido, ¿cierto? Especialmente cuando uno tiene que empezar a exportar todas esas rutas y vaya a saber dónde terminan, y creo que incluso Facebook tampoco les pareció nada divertido cuando tuvieron que exportar las rutas y se les perdió todos los DNS. Entonces, ahí es donde viene, digamos, el beneficio que le veo yo al proyecto de Cilium, que por cierto es un proyecto recientemente graduado de la ciencia. Este permite ya de por sí, a través de llamos declarativos, poder hacer este tipo de configuraciones, BGP. Incluso tienen una muy buena para L2, que te permite conectar sistemas o dispositivos que están en ese modo, es un beneficio muy grande, sobre todo cuando estamos haciendo infraestructura, digamos, distribuida. Ese sería el primero que traería a la fiesta. Aquí tengo dos, no es porque tenga ninguna preferencia, realmente quería mostrarles dos opciones para que vean de que no hay una sola forma de hacerlo todo. Pero pueden ver Kamagi y Bcluster. Por ejemplo, ¿por qué Kamagi y Bcluster los traigo a la fiesta? Es porque ambos me permiten crear clúster dentro de mi propio clúster. O sea, yo nunca dije que no necesitamos múltiples clústeres, pero sí dije que no necesitamos múltiples control planes innecesariamente. Entonces, ¿qué nos permite hacer Kamagi y Bcluster? Es que te permite crear un clúster dentro de un clúster utilizando ya el mismo Kubernetes container runtime que tiene. En este caso, por ejemplo, con cualquiera de los dos, yo puedo crear un tenant y decir, ¿sabes qué? No obstante eso, yo sé que tengo un namespace para darte tenant A, pero ¿qué tal si en todo ese namespace te doy tu propio control plane y con ese mismo control plane tú puedes conectarte no solamente a mis nodos, sino a otros nodos que vos quieras, completamente, digamos, isolado. Entonces, eso es uno de los beneficios que nos trae ese tipo de proyectos. Porque una de las cosas que a lo mejor, no sé si no lo había dicho, es, tenemos limitantes, por supuesto, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos nodos y tenemos hasta 110 pods por nodo, cierto? No podemos simplemente desplegar un flick grande de pods así por así. Tenemos que manejarlos. Por eso es que usaría un proyecto como este que me permite más bien crear un control plane dentro de mi propio control plane y a partir de ahí conectarme a otros dispositivos. Eso lo vamos a ver un momentico, pero para que tengan el concepto de que esa es la idea de por qué traigo estos dos proyectos al sistema. Y aquí también estoy trayendo distribuciones de Kubernetes. En este caso tenemos K3S y K0S. Pueden haber más, pero ¿por qué las traigo a la fiesta? Es porque son distribuciones bien light, o sea, no contienen mucho recurso y que se pueden desplegar en Docker o en este caso en ContainerD. Entonces, me permite desplegar prácticamente un clúster dentro de un clúster en nada, en segundos. Y lo vamos a ver en un momentico. Creo que esto hasta aquí es la parte de, digamos, la teórica. Vamos a la práctica, por supuesto. Pero, ¿alguna pregunta hasta ahora aquí en la práctica? En la teórica. Sí. Gracias. 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 que acabas de desplegar heredes del primario o cuáles no o si lo quieres completamente a isolated o sea te permite hacer ambas cosas entonces tienes ese tipo de beneficios pero al final siempre tienes una puerta de entrada que vendría siendo el el recurso global si responde alguna otra pregunta pasamos un poquito al demo como buen cubano me va a tocar vamos a ver entonces para el demo les tengo ok me dejan saber si se ve bien ahí se ve más o menos voy para allá vamos a subir la fuente un tin mejor ok ok yo si tuve que perdón si tuve que hacer unos cuantos adelantos porque si no nos íbamos a tomar aquí horas esperando que se tuviera el el clúster listo pero lo que hice fue que monté un clúster ok utilizando open tofu y después voy a mostrar un poquito el código por encima para que lo vean y lo que hice fue levanté un clúster en equinix cierto pero levanté en diferentes regiones para poder simular como que no están los nos en el mismo lugar tengo el control plane está en silicon valley y ya les muestro como como quedó creo que va a ser más fácil verlo por la consola aquí está como pueden ver todo lo que diga cp ese es el control plane está en silicon valley son tres nodos de silicon valley pero entonces si pueden ver tengo en dalas un nodo tengo otro en chicago y el otro está en atlanta o sea tengo tres nodos completamente diferentes en diferentes lugares corriendo en el mismo en el mismo clúster y están todos conectados para ellos que hice como les dije utilice open tofu para hacer toda la configuración de cómo levantar el proyecto desde cero o sea de cómo crear el proyecto de equinix cómo levantar las máquinas todo hasta hasta digamos configurar el famoso vgp que lo tenemos por acá aquí está nuestro ip global que queda insertada en todos los nodos de manera que cuando haga el ingres yo no tengo que recordar todos los nodos las ip de todos nodos simplemente la de vgp y así hago la como tal el balanceo a través de vgp como tal listo entonces lo otro que hice fue a instalar rk de 2 para el clúster principal no es que sea una especificación o es que así se debe hacer la razón por la cual dice esa manera es para mostrarles diferentes proyectos y vean que realmente mientras uno los configure puedes utilizar lo que sea pero el coste principal está en rk de 2 lo usé lo instalé usando ansibol como pueden ver acá este es mi este pues este es mi mi host file para aquellos que han cuántos han visto ansibol listo ok pues listo ansibol uno tiene su su archivo de de host aquí tengo mis configuraciones como lo quiero y acá tengo los mi playbook como tal de rk de 2 que me permite instalar todo lo que necesito para conectar el clúster de gc y todo y ya se conectó hasta ahí llegué de hecho les voy a mostrar el momento creo que y si bien config de context listo listo ahí está que decidí méxico ese es nuestro clúster después lo podemos estar también con lens para que lo vean acá este es lens este es nuestro clúster y aquí tenemos nuestros nodos listo ahí están todos en estado listo ahora a partir de aquí qué es lo que podemos hacer el demo es bien sencillo pero para que puedan ver un poquito cómo funciona lo primero que voy a hacer es que voy a crear un clúster listo para crear otro clúster dentro del mismo clúster vamos a entrar aquí al vamos a usar vcluster y esta es la herramienta que pues voy a usar para para hacer la prueba y vcluster me va a permitir crear un clúster dentro del clúster y vamos a utilizar no sé vamos a crear un clúster con k3s y yo tengo un k0s a ver qué pasa listo para ello vamos a hacer create listo aquí podemos llamarlo no sé vamos a llamarlo cost y este va a ser en k3s aquí es donde viene la parte interesante que le estaba comentando al principio yo declaro un name space y le voy a llamar tenant por ejemplo vamos a llamarlo así tenant a listo y este vamos a llamarlo el clúster tenant a para que sea más declarativo listo entonces aquí voy a crear un clúster que se llama tenant a en el name space a ¿por qué puedo hacer esto? porque entonces a partir de aquí puedo aplicar los rbac que identidad que estás buscando y ya tú sabes si ya tengo un tenant que va a estar en ese namespace le doy los accesos a ese nada más y ahí va a poder trabajar y a partir de ahí puede entrar a su clúster y aquí puedo hacerlo simplemente con esto create tenant a le doy la distribución y vcluster va a hacer su magia entonces ya vcluster se va a encargar de hacer todo lo que necesita incluso mientras vamos haciendo esto vamos a entrar acá y ver que debe haber un namespace que se llama tenant a aquí le digo y aquí están los ports como pueden ver ya está levantando el primer port que es el el control plane como tal listo entonces él va a demorarse unos segundos va a levantar el control plane va a levantar core dns y me va a decir listo ya tienes un clúster dentro de tu propio clúster vamos a dar unos segundos en lo que eso está haciéndose cuál es la ventaja que tengo de hacer esto multi-tenancy en un supercluster es que primero como operador yo solamente tengo un clúster con el cual lidiar pero ese clúster realmente no es que tiene aplicaciones es un clúster de manejo en este clúster tengo todo como operador yo sé que este es el único que tengo que encargarme de actualizar de mantener lo que sea mientras que entonces los clúster que tengo corriendo dentro de ese clúster lo único que yo tengo que encargarme es de saber cuáles son los accesos cuáles son mis tenants tengo un equipo que se encarga de AI le doy su clúster pero se lo veo dentro del mismo clúster como tal en caso de que no sé digamos que les voy a dar un clúster por unos días para que hagan unas pruebas de concepto como operador no tengo que preocuparme de que hayan que vaya a incurrir más costos porque ya está dentro de mis recursos que yo tengo como tal porque ya los tengo de cierta manera contabilizado pero si no los necesito más con remover el M-Space es suficiente no tengo que pensar en que espérate que déjame quito en AWS del no sé tal cosa o déjame voy aquí puedo hacerlo en un solo lugar ya tengo el clúster por cierto creo que tomó no llegó el minuto pero un minuto y algo y aquí tengo el clúster creado listo por supuesto automáticamente me pone en modo por favor para poder hacer la conexión entonces técnicamente yo puedo hacer lo siguiente vamos aquí está y vamos a ver ahora de nuevo y ahora si pueden ver tengo un contexto nuevo en este caso ya yo sé que como como digamos usuario tenant A ahora yo puedo acceder a ese clúster y la diferencia es que ahora cuando yo voy y le digo dame todos los pods ahora solamente me va a mostrar los pods de ese clúster técnicamente tengo un clúster ahora completamente dedicado para ello puedo hacer lo que sea puedo romperlo puedo volver a agregar y hacer lo que quiera que no va a afectar al resto de los componentes si vamos y ahora cancelamos este y decimos no es que hay otro equipo más que necesitamos podemos hacer lo mismo simplemente le decimos un nuevo tenant pero esta vez vamos a decirle un K0S para ver qué pasa y va a hacer lo mismo porque al final Big Cluster lo que hace es que empaqueta y por cierto cuando digo Big Cluster esto aplica prácticamente igual para Kamagi la única diferencia es que uno fue creado por Loft el otro fue creado por lo que en esta vez porque ¿como que queremos cambiar el clúster? pueden ver los clúster cada vez uno está listo es que los clústeres como de cierta manera me parece muy sencillo, pero técnicamente ya tenemos un supercluster que a la misma vez es muy extender, porque pues ya tenemos todos los recursos en un solo lugar, o sea, nuestro cluster está en Equinix, por ejemplo, y todo lo que vamos a hacer está dentro de ese cluster, pero está completamente separado, o sea, no se van a afectar unos a otros. Entonces, voy a hacer una pausa aquí. ¿Alguna pregunta, comentario que quieren hacer? ¿Bien? ¿Acá? Oh, perdón, sí. ¿Puedo hacer más o menos algo? ¿Ese es un OpenStack o OpenStack? Ajá, correctamente, sí. Si lo queremos ver de esa manera, sí. Es esa misma forma. De hecho, oh, perdón. Sí, viene siendo más o menos lo mismo. O sea, cuando empezamos a hacer OpenStack me gusta ver el OpenStack. Ok, esa es muy buena pregunta, la estaba esperando. En ambos, Kamagi y Bcluster tienen una, tienes forma de inyectar objetos del clúster primario en el secundario. Por ejemplo, claro, ya tendrías que hacer un YAML file como tal para ese ejemplo, pero por ejemplo, en Bcluster, tú le puedes decir, quiero adoptar el ingres del clúster principal, pero no quiero que me traigas ninguno de los negopolicies. O, ¿sabes qué? Quiero que me traigas todos los Rbox, pero no me traigas ningún negopolicies. Tú puedes literalmente explícitamente decirle qué quieres en cada uno de ellos y pues por ahí puedes manejar. Por ejemplo, un caso de uso muy chévere ahí que incluso lo implementamos es todos los, tenemos en el clúster principal instalamos dos ingresos. Uno que le llamamos producción y otro no producción. ¿Listo? Entonces, el de no producción lo inyectamos, por supuesto, a todos los tenants que son de no producción. ¿Por qué? Porque no necesitamos de que los desarrolladores tengan que lidiar con ingresos. Entonces, lo que hicimos fue inyectamos uno a cada uno. El Nginx de producción va a producción y de no producción a no producción y como tal. Pero sin embargo, los Rbox no los inyectamos. ¿Por qué? Porque pues el Rbox que nosotros manejamos en el clúster principal es solamente para los operadores. Vamos a llamarlo con un alto grado de, 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 de clearance. Como que tienen permisos mucho más elevados. Entonces, no queremos que nada de eso pase para los secundarios, sino que en los secundarios automáticamente inventamos otro tipo de Rbox que solamente quedan dentro de ese clúster. Entonces, tienes esa forma de, de, digamos, de, de jugar con los objetos. ¿Alguna otra pregunta para ahora? Para empezar, aquí podemos rapidito ver cómo luce el clúster de cada 0S un momentito. Creo que es acá. Ctl config. A ver, asegurarme. Sí, aquí estamos con el otro. CtnB, ¿cierto? CtnB, sí. Y pues lo mismo. Podemos ver los pods y los levanta. De hecho, incluso si te fijas acá, este tiene menos pods que el anterior. O sea, dependiendo de la distribución es lo que, lo que, lo que se inyecta. Entonces, pues, es diferente. Por supuesto. Pues, si tienes más preguntas. ¿Más preguntas? Sí. Porque por defecto, Bcluster solamente inicializa el code DNS dentro de ese clúster para que tenga su propio code DNS, pero del resto lo hereda. Entonces, si tú le dices, de hecho, ¿sabes qué? Podemos hacer este, por supuesto, regla número uno de una charla. Nunca inventes algo que no hayas probado. Pero lo vamos a hacer, ¿por qué no? A veces, yo creo que eso que me... Sí. Aquí hay un flag muy interesante que dice isolate. Que si lo pasamos, hay un caso automáticamente, no hereda nada. ¿Si ves lo que te dice ahí? De hecho, espérate, vamos a hacer una cosa. Para hacerlo dentro del caos, vamos a hacer un caos organizado, ¿no? Vamos a quitar este de aquí para que no nos moleste. Y vamos a decirle K0S. Chris me advirtió, no inventes, Ángel, no inventes, pero yo lo voy a inventar de todas maneras. Isolate. Creo que es el flag, ¿cierto? Sí. Listo. Perfecto. Técnicamente, ya está creando otro clúster tenancé, pero en este caso, él no va a heredar nada. Tenancé. Listo. O sea, da igual si crea solamente K0S o no, pero no va a heredar nada. No va a tener ningún tipo de conexión. No hay forma de que se vea uno con el otro. Entonces, eso tal vez son buenos para hacer los environments o digamos que queremos hacer un ambiente completamente de cuba o algo así. Perfecto para eso. Lo que sí he notado en experiencia es que si ya tú tienes unos recursos como tal de principales, ¿no? Y probablemente tu infraestructura ya a ese nivel está bastante fuerte. Tal vez lo que son los index es beneficioso que ya lo manejes de esa manera. Porque, por ejemplo, si ya seguro ya tienes todos los BGP bien configurados, ya tienes todo eso de una manera bastante flexible. Entonces, técnicamente sería, sería chévere que mantuvieses al menos eso que lo portaras del principal al secundario. O sea, que se pueda ver. Pero el resto, por lo menos nosotros hacemos casi 100% isolated, excepto el Ingrid. O sea, técnicamente. ¿Una otra pregunta? Yo tengo un par de slides, pero me avisa si me pasaba tiempo. No, pero igual me avisa porque pues yo puedo hablar por horas y horas y horas y horas. Entonces, pues no quiero tampoco pasarme de tiempo. Pero bueno, vamos a mirar ahora en qué contexto estamos. En C. Y si miramos los bots ahora. Pues sí, mirar el code DNS, pero está completamente isolated. Ahora, pues ese cluster no ve nada. Ninguno de los objetos como tal. O sea, 100%. Sí. Pregunta. Yo creo que si quieres te paso el... Bueno, yo como desarrollador, no sé realmente cómo es la infraestructura de la base de datos. Por ejemplo, MongoDB, si pueden instalarse en varios bots o clusters. Por ejemplo, sé que a veces se instalan en nodo primario y secundario. A veces se replican a un nodo secundario y que por seguridad es una réplica igual y pueden también hacerse escritura y lectura. Pero no sé si lo has trabajado Kubernetes con base de datos. ¿Cómo sería tu experiencia y cómo serían las recomendaciones para instalar de una mejor forma? Sí, si existe esa forma de instalar algunas bases de datos en bots, por ejemplo, Mongo. O no es una buena práctica. No lo sé, la verdad. Por eso es mi inquietud. ¿Cómo es? ¿Qué 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 es? Que te permite instalar MySQL, base de datos de MySQL dentro de Kubernetes, como tal, y lo hace muy bien, y de hecho, escala muy bien. Mongo también creo que la imagen de Vietnamese es muy buena. Tiene, perdón, Helm de Vietnamese es muy bueno. tiene incluso para hacerlo distribuido yo lo que diría es lo siguiente vamos a decirlo políticamente correcto bases de datos en Kubernetes o cualquier tipo de persistencia vas a necesitar que tu tu storage como tal, tu almacenamiento que está por debajo, tiene que ser muy muy bueno porque eso realmente ha sido yo creo que todavía es lo que más tenemos en Kubernetes que seguir trabajando es almacenamiento tenemos muchísimos proyectos, está Longhorn está OpenEBS que de cierta manera ya resuelven la parte distribuida de Kubernetes como tal en almacenamiento, porque eso es lo que realmente te va a afectar en base de datos qué tan rápido puedes escribir y qué tan rápido puedes leer eso al final es lo que es, Mongo es un documento como mismo MySQL Post, todos son un documento al final entonces ese realmente sería para mí mi concern, para ser honesto en producción yo aún no estoy 100% instalando bases de datos en Kubernetes puro como tal, a no ser que yo haya hecho una infraestructura en este caso en B-Metals, cuando haya hecho infraestructura de Kubernetes en B-Metals me funciona mejor porque como tengo acceso al disco directamente y sé qué discos son entonces cuando instalo esta solución me permite a mí de cierta manera controlar un poco más el I.O. que va digamos involucrado cuando el clúster es en algún tipo de proveedor de nube pública como no tengo ese control o al menos tal vez en esa parte no soy un experto puede que alguien que lo haya hecho y me puede dar una sugerencia porque no soy ahí es donde he tenido tal vez un poco más de problema vuelvo y repito esto solamente sucede cuando estamos hablando de digamos cuando tienes muchísimas operaciones si eres un startup y estás haciendo algún proyecto o algo así no lo vas a notar pero por ejemplo si estás trabajando con una fintech que procesa millones de transacciones en una hora en un minuto ya vas a notar ahí completamente la diferencia del I.O. y por eso te digo es y esta es la parte que me apasiona tanto a mí de Kubernetes es más la infraestructura como tal que va por debajo del clúster porque yo creo que al final es la que te permite a ti una vez que entiendes Kubernetes ver la diferencia por ejemplo es cuando utilizo una máquina normal el performance es 10 veces más que cuando usa una máquina virtual independientemente de lo que la uses entonces técnicamente por eso es que yo empezaría por la infraestructura dependiendo de qué infraestructura tienes si es una infraestructura que tú puedas controlar y que puedes optimizar go for it te va a salir bien no vas a notar la diferencia pero si es una infraestructura que no controlas vos y que es digamos estándar te va a ser un poco más complicado optimizar porque por mucho que optimices en Kubernetes la infraestructura es lo que al final eso es lo que al final corre todo el CPU está en la máquina pero incluso si te fijas CallRushDV también tiene esos benchmarks donde dependiendo de dónde está corriendo tienes un IOB mejor que otro o sea y ahí es como al final recurso recurso computadora es lo que pero muy buena pregunta gracias ¿hay otra pregunta? ok bueno un momentico rápido quería comentarles sobre WireGuard porque me imagino que se quedaron con la duda WireGuard de hecho hay un proyecto también en Landscape que se llama Kilo y por qué no lo tengo puesto acá y lo voy a mencionar pero no lo tengo puesto acá porque depende de cómo quieren ustedes hacer la infraestructura si la infraestructura la piensan hacer digamos de cierta manera 100% manual controlado como me gusta a mí yo usaría solamente WireGuard ¿cierto? WireGuard te permite establecer conexiones seguras encriptadas entre máquinas independientemente de donde estén de hecho yo hice una vez un demo donde tenía máquinas en DigitalOcean en Google Cloud en Azure AWS y Equinex y todas funcionaban perfectamente como si estuviese en local porque me imagino que esa es una de las preguntas que tienen en su mente y la latencia ¿cómo resuelvo eso? ¿me estás engañando Ángel? ¿no puedo implementar esto? pues ahí es donde viene digamos WireGuard a jugar un buen papel es que establece este tipo de redes de tipo mesh donde todos los nodos se pueden ver entre sí de forma segura y casi local es como decir aquellos que han lidiado con MPLS es lo mismo lo único que uno lo puede controlar 100% es a través de software ¿no? entonces ahí es donde WireGuard juega un papel crucial la otra contraparte es que tal si a lo mejor no tenemos acceso a la infraestructura como tal pero queremos seguir creando este tipo de soluciones Kilo es donde resuelve ese problema Kilo es también un proyecto que se instala en Kubernetes que una vez que lo instalas en diferentes clúster te permite conectar todos los nodos de esos clúster como si fuese un mesh y obtienes un escenario similar donde todos los nodos se ven entre sí y se puede obtener el mismo objetivo por eso es que no lo puse acá porque no es infraestructura como tal Kilo no es infraestructura ya sería encima de Kubernetes es como crear un service mesh pero sin tener que utilizar SiteGuard ni nada entonces esa es la diferencia pero WireGuard funciona muy bueno de hecho hay un proyecto open source que nosotros utilizamos que se llama Netris lo pueden chequear y con Netris ellos de cierta manera usan todas estas herramientas por detrás también y te permite crear ese tipo de conexión donde independientemente donde esté la computadora te la conecta como si fuese una red local y entonces ahí ya puedes crear ese tipo de clúster porque al final pues la idea es crear todos estos clúster de manera segura o sea que no sean públicos que la gente puedan entrar ya entonces ese sería el edad que me faltaba y por supuesto no hay rosas sin espinas no estoy diciendo que sea fácil de implementar yo lo que sugeriría es esto es para aquellos que les guste la infraestructura aquellos que les gusta tener 100% el control de todo lo que sucede lamentablemente lo intenté probar con servicios manejados no me salió muy bien porque pues como sabemos servicios manejados de Kubernetes no tenemos tanto control como queremos entonces pues no me funcionó muy bien el demo entonces asumo que o estoy haciendo algo mal o no está digamos no es la solución para eso entonces para aquellos que si les gusta manejar servidores directamente incluso lo probé encima de OpenStack y funcionó al kilo entonces tenemos ese tipo de casos por supuesto vas a tener que manejar muchos proyectos tú mismo es parte del proceso digamos que esos serían los contras que le veo yo a los superclusters para mí realmente como les decía pensé que era una teoría y lo implementamos de hecho hoy en día lo utilizamos en QMB es un supercluster 100% es un flip grandísimo de nodos que tenemos en Equinix y funciona perfectamente esto que les mostré por supuesto más otros proyectos que utilizamos y eso por encima porque nosotros creamos una plataforma de ingeniería que es la que permite que al final tú solo veas un dashboard pero técnicamente lo que les mostré hoy en este momento es lo que corre por debajo o sea ese tipo de infraestructura completamente distribuida funciona perfectamente bien y digamos que no es una teoría es ya una práctica y pues lo pueden probar este código por cierto lo voy a después me recuerda porque el código está open source lo tengo en eso así que me recuerda este paso el link para que lo puedan ver investiguen pueden con él lo tengo puesto para en Equinix pero pueden adaptarlo lo que ustedes quieran pueden ser cualquier tipo de máquina y como les dije para mí el futuro de superclusters creo que desde el punto de vista de operaciones facilita muchísimo las operaciones que tenemos que hacer día a día y desde el punto de vista de costos los ahorra muchísimo porque al final son costos que tenemos que manejar y el tener muchos clústeres tendemos a olvidarlos y tendemos a dejarlos encendidos por algún lado y pues al final pagamos dinero esos son los dos beneficios más grandes que le veo a lo que es el tema de superclusters y lo otro que es el tercer beneficio que también veo es colaboración el tema de superclusters nos permite que si tenemos diferentes tipos de recursos por ejemplo universidades que tengan recursos disponibles pueden conectarse entre sí hacer todo un supercluster y en vez de tener solamente el digamos el cómputo de una universidad ahora tenemos el cómputo de 30, 40, 50 universidades que podemos utilizar para research para cualquier tipo de colaboración entonces pues creo que ahí es donde está el beneficio también comunitario de supercluster esto no es nada nuevo yo creo que incluso muchas universidades también ya lo están implementando el tema es que ahora Kubernetes lo hace mucho más sencillo de implementar y creo que ya con eso termino sí lo hace mucho más y lo hace mucho más y lo hace mucho más Gracias.